No era solamente un problema, sino eran tres problemones. Así que le ruego que siga esperando, para hablar de los dos, tres años, tres días, tres días, suyo, Jesús. Jesús, si Jesús era feliz, tenía el amor de Genovema, ahora yo seré feliz. Ya son más de las tres de la tarde, no va a venir. Y ya, cada día, y no llegó tarde, Silvia atrasó el mar. Lo voy a esperar. ¿Y pasó otro día más? No, no es eso. Lo voy a esperar otro día más y otro día más hasta que regrese. Así, pasaron tres años. Tres meses. Y dos días. Pero no llegó. No, para sí. De mi hijo, ¿no? Lo mejor será que vuelva a mi casa y ahí espere. Aunque, no sé, tal vez, ¿hasta cuándo tendré que seguir esperando? Hasta cuándo tendré que seguir enamorada. Si no hay, no puedo creer. Y cuando digo adiós, sé que me alegre. El Espíritu 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 Las cuatro y treinta y tres de la tarde, que raro si me ha encantado, ¿deje muy claro? Bueno, tal vez estamos haciendo algún trámite, por eso se demora. Las seis y treinta y tres de la tarde, pero mira que raro que lo vas a sentir. Pero, no entiendo, el clima, el trámite, tal vez hay como un reloj y por eso se le hizo tarde. ¿Quién esperó? Buenas noches a todos, yo los veo al amanecer. Las tres de la madrugada, ya no vale la pena seguir esperando. ¿Escuramos a nadie, señor? Sí, a una chica, muy hermosa, y se llama Genueva, seguramente. Sí, a ella. ¿La que tiene unos canarios? Claro, yo se los dejé. ¿Y la que tiene flores? Sí, en sus ojos, su cabello, su corazón florece de violetas y de sueños. Sí, yo entiendo un vestido violeta. Sí, como mil atarrestres. Claro, me parece realista. ¿Y en dónde? Sí, fue del país. Sí, pero teníamos una cita. Una cita. Teníamos una cita. Un encuentro. Un encuentro. Teníamos un encuentro. 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 ¡Gracias! 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 Vendo brillos muy ruidosos para abelín con ventanas. Va una luna de regalo. Abueita jubilada cuenta cuentos a la hora de la fiesta. Acepta pago en harina, maíz y azúcar. ¿Vos la mágica oriental para encontrar lo perdido? De rápido le enseñamos a usarla como el revinterino. ¿Vos la mágica oriental para encontrar lo perdido? ¡Que no me va! ¡Te encontré! Bienvenido a la Academia de Artes y Ciencias Mágicas de México. En tres lecciones antes de la sesión de la tarde, tres grandes magos le enseñarán a ser el mago más gracioso, maravilloso, fabuloso y 3333 palabras terminadas en oso. La Academia de Artes y Ciencias Mágicas La Academia de Artes y Ciencias La Academia de Artes y Ciencias Mágicas La Academia de Artes y Ciencias Mágicas La Academia de Artes y Ciencias Mágicas Y en tres lecciones antes de las tres de la tarde, me convertí en el mago más grandioso, fabuloso, maravilloso y 3333 palabras más terminadas en oso. La Academia de Artes y Ciencias Mágicas 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 ¡Gracias! 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 ¡Un robo!